como esta bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión nos encontramos en monterrey colmico león para el norte amigos vamos llegando amigos vamos a que tal el ambiente no sé amigos pero ya me siento sofocado no sé si porque hay tanta gente se siente el aire muy húmedo ya entramos ya tenemos el vasito de caminar ya caminamos nos hicieron dar vueltas a mi gente como no tiene que ver amigos pues mi familia y yo no vinimos a sacar whisky ni yandé chingues tu madre quiero que fuera un tumulto así de ah sino que le pedía voto en una la gente reconoce tu chaval está con madre hola amigos como están bienvenidos a un nuevo video amigos en esta ocasión les quiero pues más que nada platicar mi mi primera experiencia en un tecate para el norte híjole el evento como tal está bien en cuestión de altistas en cuestión de 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 ahora sí que los artistas que tengo que test de este pero pues vamos a ver ese clip para que vean ustedes uno de los problemas bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión nos encontramos en monterrey nuevo león estamos en palnorte amigos acá andamos en el palnorte vamos llegando amigos vamos a ver que tal el ambiente este venimos un único día entonces hoy está lo bueno karim león moderato billy elis va a estar bueno va a estar chingual entonces ahorita nos vemos vamos a ay ya se bajó y sube venga vamos amigos ya vamos como que 20 minutos caminando no sé amigos pero ya me siento sofocado no sé si por qué hay tanta gente se siente el aire muy húmedo y caliente déjenme ustedes no hemos entrado amigos estamos buscando la entrada todavía bueno ya llegamos es que nos dejaron lejos porque no había acceso no podía entrar en la camioneta pero sí pero pensamos que iba a estar cerca y no manches está criminal si ya tenemos fácil 20 minutos caminando de hecho ya está tocando estiva okey y está tocando julieta venegas ay amigos que pedote fue pero ya vamos avanzando en la fila del último clip amigos hemos vivido una travesía manche no manches ya estoy ya me quiero ir güito veniendo a ver si nos animamos ahorita quédense viendo el video amigo a ver que pedo a ver si nos aguitamos o no si nos fuimos o nos quedamos a ver que pedo la neta si está la organización un poco media a chingar si ajá pero mira allá se ve ya pero bueno pero bueno chingar amigos como pudieron ver o sea si ustedes se fijan al inicial del video es tenemos una luz de día muy bonito todo nos veíamos perfecto ya cuando lo logramos entrar al evento ya era de noche amigos tuvimos que dar yo creo que la mitad de parque fundidora por el exterior si lo recorrimos y si ustedes recordarán y si ustedes vieron en el video íbamos con Chuy una persona en silla de ruedas que pues la verdad para ser sinceros no era la única persona en silla de ruedas en el evento y vamos a enfocar este video en base a eso amigos ya entramos ya tenemos el vasito con el boleto te dan un vasito de Tecate para el norte y pues ya por fin entramos y nos visitan ya los escenarios y ahorita vamos a ver que pedo de caminar ya caminamos nos hicieron dar vueltas mi gente como no tienen idea amigos aquí ya estaba un poquito más desahogado el ambiente neta ay no que te decía la verdad o sea supongo que este blog lo voy a grabar de una manera diferente va a ser como una reseña mi experiencia en Tecate para el norte los accesos la manera de desenvolverte dentro de dentro del festival está un poco extraño igual la gente güey que la manera de desenvolverte dentro está un poco extraño no hay no hay facilidades no todo lleno de si como que tienes que andar adivinando todo el rol no 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 o sea ni señalamientos ni nada pero bueno ahorita vamos a ver que pedo amigos por eso no voy a llegar gente yo te llevo dentro amigos llegar a ese punto donde ustedes están viendo este vídeo fue un caos porque como les digo con Shui era pues ahora sí que manejarnos por superficies que pudieran pues ahora sí que ir la silla de ruedas como tal entonces es complicado de hecho tuvimos que hacer como una maniobra de rodear porque el primer escenario que nos encontramos estaba en el estacionamiento nos rodeamos para poder pasar un escalón porque estaban muy altos y yo todavía de eso amigos yo no entiendo por qué a la gente de Tecate para el norte y espero espero lo tomen en cuenta para la siguiente edición si se les ocurre improvisar escaleras porque no se dice ocurre improvisar rampas para las personas con silla de ruedas tuvimos que meter a subir por terracería para poder llegar a este corredor y ya poder manejarnos ahora sí más pues con mayor facilidad amigos eso sí hay el baño el baño el baño yo no entré al baño amigos yo bueno no iba a entrar al baño entró entró Mr. Timón entró Quique y me dijeron Alex tienes que grabar el baño neta impresionante amigos neta o sea ustedes lo van a ver en las imágenes lo van a ver en las imágenes lo van a ver en las imágenes de eso ya lo están viendo en este momento neta no mames no mames era un no 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 era impresionante amigos imagínense que suy tiene que entrar al baño era imposible que suya entrara al baño amigos entonces yo yo me enfoque más en eso nunca había había vivido una situación viéndolo con una persona en silla de ruedas y pues la neta si está 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 complicado pero bueno sigamos viendo el video y disfrutemos amigos seguimos acá en el tecate para el norte y escucho a Wisin y Yander de fondo jeje pero no nos dirigimos hacia allá amigos nos dirigimos hacia ehh un stand de carnicería Amos que son los que pues gracias a ellos estamos aquí en el evento entonces vamos para allá amigos amigos pues mira y yo nos vinimos acá a Wisin y Yander chingues tu madre me está es amadaki aquí está estoy amolgado arriba 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 como anda Whay? con ganas Whay a S边 por caminada Vamos a Caín León amigos, se van a presentar a aquel escenario que están viendo por allá al fondo ¿Dónde están esos hornillosos esta noche? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cantión Rococo con Caín León! ¿Qué tal? A ver, vamos a ver qué pedo Vengo para Caín ¿Cómo esta la raza Monterrey de Bolión? ¿Cómo esta el reino señora Carillo? Lo que más me amaba a estos festivales, compadre, es justamente las cosas que se pueden dar en un escenario, la magia, la magia que se tiene en este lugar, Montenay, Nuevo León. Unificar, raza, unificar, nunca de vida, apúe que es la música. Bien, vine con mi shortibona y baño, y miren, este es el efecto de venir con él, la neta, no lo dejan ni avanzar, o sea, es impresionante. Hay personas que nos reconocen a los dos, hay personas que nos reconocen solo a él, pero aquí andamos. El concierto de Caíble, amigos, yo poca madre. Precisamente, este güey lo tuvo que venir de fuera, porque le empezaron a llegar fotos, 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 fotos. Te va a escuchar muy sangrón eso, güey, la verdad. No, pero es la verdad, hermano. O sea, no me refiero a que fuera un tumulto, así de, ah, sino que me pedía voto una, una persona me pedía voto, y yo me salía, pues para salir, o sea, para salir en la foto. Pero no se empieza a caer en León, y donde estábamos, se empieza a meter la gente. Exacto. Y ya no pude entrar, porque estaba hasta la madre, y me quedé afuera. Oye, hermano, ¿a qué vas a seguir? Quieren ver a Billy Eilish. Yo, la neta, no sé ni quién es, pero bueno. No, hermano, ¿a qué no conoces a Billy Eilish? No. Oye, Billy Eilish, tienes que saber quién es. Tienes que saber quién es. Fue buena cheda, güey, fue un moseco. Vamos. ¡Moros! ¡Ea! Y nuestros compadres de Leajamos, nos regalaron aquí unas visitas, a toda madre, vamos a probarla, a ver qué pasa. ¡Eale! ¿Cómo dicen aquí? Está con madre. Está con madre, güey. Mira, ¿cómo dicen aquí? Está con madre. Está con madre la pichita. Está con madre la pichita, ¿ah? A huevo. Yo aquí ando tomando fotos. A huevo. Para la pública. Mmm. Está con madre. Está toda madre, amigos. Está todadísima madre. Así seguimos, ya casi nos vamos, ahorita nos vemos. ¡Ea! Por aquí ni pasamos, güey. Yo sé. La primera vez que pasamos, porque estamos teniendo. Pero bueno, aquí seguimos, amigos. Ahorita ya, estamos indicando la salida, realmente. Pero bueno. Hasta luego. Amigos, pero a pesar de todo, la neta ya pasamos muy, muy bien. Y, sobre todo, además, sentimos el cariño de la gente. La verdad, lo que más valió la pena de Tecate para el Norte es que ustedes nos pidieran una foto. Que ustedes nos dijeran, ustedes son los de los videos. Ustedes son los de TikTok. Así que, muchísimas gracias a todos los que se tomaron fotos ese día en el evento. A todos los que nos reconocieron. Los que nos andaban sacando cotorreo. Eso fue lo que valió la pena el evento. Y la verdad, pues una persona erosmosillense fue a ver a un erosmosillense como Caín León a Monterrey. Siendo que aquí lo puedo ver en la parte de la ruina totalmente gratis. Pero bueno, amigos. Espero que les haya gustado este video. Y, pues, esperemos que el presidente de misión de Tecate para el Norte, pues, esté un poquito más acondicionado para personas con discapacidad. Porque les digo, Shul no era la única persona. Hubo incluso personas con cierras que se tomaron fotos con nosotros. Entonces, no eran los únicos. Así que, pues, supongo que ellos también batallaron. Ay, güey. Perdón. Igual o hasta más que yo. O, bueno, yo no, porque ya neta yo no cargé el Shul. Pero, pero, hasta más que nosotros. Pero bueno, gracias a todos. Recuerden seguirme en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todas las redes sociales como XELAVLAB. Y también, pues, comenten si ustedes fueron a Tecate para el Norte. ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustó del evento? ¿Qué no les gustó del evento? Y, pues, nada. Amigos, gracias. Si les gustó el video, dejen su manita arriba. Suscríbanse. Y activen esa campanita de notificaciones. Todos los veo en un próximo video. No sin antes recordarles que siempre vivan una vida sin limitaciones. Nos vemos. Bye, bye.